Del mensaje de Rey resaltaría sobre todo sus palabras con respecto a la corrupción y la falta de ética en los dirigentes públicos. Y creo que ese es un mensaje importante por dos razones. Una, porque los ciudadanos tienen que entender que en el año 2014, y se tiene que probar en el año 2014, que todos somos iguales ante la ley. Y por lo tanto, es también un mensaje al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy para que no utilice a la Fiscalía General del Estado para interferir en la labor de los jueces. Creo que hay que dejar que los jueces hagan su labor y que así demuestren que existe no solo separación de poderes en España, sino que somos una democracia madura en la que todos los ciudadanos estemos en el puesto que estemos y ocupemos el lugar que ocupemos en la misma. Y además, también, y quiero remarcar, finalmente hizo una mención al diálogo político y creo que también es otro mensaje al gobierno de Mariano Rajoy para que entable un diálogo político con las instituciones catalanas para tratar de reconducir el conflicto al que se va a ver abocado España y Cataluña. ¿Cuánta? y no la falta de la política de la política. Para eso, en el marzo de 2018, la marzo de 2018, la marzo de 2018, la que la gente se está en el barrio. El marzo de 2018, Y, por lo tanto, el gobierno se refiere y se refiere a la economía fiscal y se refiere a la economía fiscal. Y, por lo tanto, el gobierno se refiere a la economía fiscal.